La técnica que vamos a hacer ahora se llama puño bajo el codo. Es un ejercicio que requiere coordinación, porque al mismo tiempo que estamos moviendo pies, estamos moviendo brazos. Es una técnica que sirve de captura. Voy a cargarle a Alex su mano, la otra va a pasar por encima de su brazo y va a envolver hasta detrás de su cabeza. En una situación de que queremos capturar a alguien. ¡Gracias!